Pues esto es un vídeo para el canal de Paquito. Toma ya, lontito, venga, a ver. Mira, vamos a hacer un juego con unas poquitas cartas, ¿no? Con unas damas y unas cartas de color negro. Voy a poner una, dos, tres y las cuatro damas. Les voy a dejar aquí un segundito. Y luego voy a hacer un grupito de cartas negras, así. Voy a poner uno aquí, otro lo voy a poner aquí, otro aquí y este el último aquí. Entonces mira, voy a coger las damas y voy a poner una en cada montón. Por ejemplo, la primera la voy a poner aquí, en este. Voy a poner, por ejemplo, esta la voy a poner en este de aquí de la izquierda. Y luego pues quedan dos, voy a poner una en cada montón. Esta aquí y esta ahí. Entonces mira, la primera se va andando y ya no está. ¿Ves? Que ha ido. La segunda viene así sinuosamente y también desaparece. Y esta, mira, se va volando. Ya no está, ya han venido aquí las cuatro damas. ¡Olé, olé, olé, quillo! ¡Un saludo, Paquito! ¡Eh, pero verdad, eh!